Bienvenidos familia del hockey, una vez más a video de hockey línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima! No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!